Dice que hace las únicas muecas y las mejores. Víctor Pardo, carpintero, 26 años, soltero, de Jalisco, 8506, que nunca pierde de Pudahuel, hace ahora las muecas. A ver la suya. ¿Cuál otra? ¡Ja, ja! ¡Un aplauso! ¡Miren allá arriba! ¡Vamos allá arriba! ¡Eh! ¡Eh! Con extraordinaria. Bueno, entonces, finalmente, yo pregunto lo siguiente. Este caballero es único. Vamos a ver con respecto al número uno. ¿Quién es mejor, este caballero o el número uno? ¡Aplausos por este caballero! ¡Aplausos por el número uno! Queda el único. Muchas gracias, señor. Se puede ir nomás. ¿Quién es mejor, este caballero? ¡Aplausos por él! ¿O este joven? ¡Aplausos para él! Se pueden ir los dos, con Ever Ready. Y entonces la pregunta es, ¿este caballero sigue siendo el único? ¡Aplausos para él! ¿O lo gana este señor? Este caballero se estaría quedando. ¿Y quién es mejor? ¡Aplausos para la señora! ¿O aplausos para el señor? ¡Gracias, señora! ¿O quién es mejor, este caballero? ¡Aplausos para el señor! ¡O este señor! ¡Gracias, caballero! Ya tenemos a alguien que superó al único. ¿Y quién es mejor, este caballero? ¡Aplausos para él! ¡O este caballero! ¡Gracias, caballero! ¡Caballero! ¡Fue superado usted! ¡Muchas gracias! ¿Y quién es mejor, este caballero? ¡Aplausos para él! ¡O este señor! ¡Gracias, caballero! ¿Y quién es mejor, este señor? ¡Aplausos para él! ¡O este caballero! ¡Gracias, señor! ¡O quién es mejor, este caballero! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡O este señor! ¡Y finalmente, quién es mejor, este caballero! ¡O este señor! ¡Entonces definitivamente le han ganado al único! ¡Este señor es el ganador del concurso! ¡Yo soy único de Evertoni! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Señor, para usted tenemos por gentileza de Ever Ready! ¡10.000, 20.000, 30.000, 40.000 pesos y un gran aplauso para el señor!